¡Vuelve! Vuelve el, uno, dos, Carlito, al lado! Siganos,yanos! ¡Tirenlo, Carlito! ¡Intercista! ¡Vuelve, vuelve! Siganos, Carlito, siganos, castellanos! ¡Siganos, sigáos! ¡Siganos, sigáos! ¡Vuelve! La pierna rápido, la pierna rápido. Vuelve, paro de que parado. Vuelve, vuelve. ¡Vuelve, Cristiano! ¡Vuelve, Cristiano! ¡Vamos con el Calito! ¡Vamos con el Calito! ¿Sigue tirando? ¡Vuelve! ¡Vuelve con la recta! ¡Vuelve con la recta! ¡Ahí hay, Cristiano! ¡Ahí, Cristiano! ¡Vuelve, vuelve, cuáles! ¡Sigue, sigue! ¡Tira! ¡Tira, Calito! ¡Tira con él! ¡Tira con él! Vuelve! Tira con él! Tira con él! Tira con él! Tira, Carlito! Tiro! Sexto y sexto! Carlito, salta al lado! Ponle gesto duro! Duro! Vuelve! Vamos Carlito! Córtale el paso! Vamos Carlito, vuelve! Sigue con él! No! Vamos Carlito! Con él! Ahí, sigue con él. Ahí, sigue con él. Ahí, eso es. Vamos allá. Vamos, Carlitos, ponle. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve con él, Carlitos, vuelve con él. Ponle esa llave y la gesta rápida. Vamos, vamos con él, vamos con él. Corta el paso. Vamos, Carlitos, vamos con él. Vuelve, carlitos. Ahí, vuelve, ahí, vuelve. Vuelve, vuelve. Uno y dos, vuelve y te sale para el lado. Salte para el lado, Carlitos. Vuelve, vuelve, Carlitos. Derechito, derechito, mirándolo, mirándolo. Vuelve, vuelve ahora. Vamos, Carlitos. Vuelve, vuelve. Espérate, Carlitos. La guardia arriba. Tu primero, tu primero. Vuelve, Carlitos. Mucho gesto, Carlitos. Vuelve, vuelve. Vuelve con él, vuelve con él. Calito, por el medio. Date la vuelta, date la vuelta, Carlitos. Ahí, sigue con él, sigue con él. Sigue con él. Sigue con él. Ok, se acabó.